Yo tengo una yotecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cuña es que la ve y se enamora Yo tengo una yotecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cuña es que la ve y se enamora Ay, mi yotecita, ay, mi yotecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yotecita, ay, mi yotecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los viajes dicen, pues que te traes, hombre y ori Y yo les contesto a todos que yo me canso con ori Y todos los viajes dicen, pues que te traes, hombre y ori Y yo les contesto a todos que yo me canso con ori Ay, mi yotecita, ay, mi yotecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yotecita, ay, mi yotecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yotecita, ay, mi yotecita Yo tengo una yaquisita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia es que la ve y se enamora Yo tengo una yaquisita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia es que la ve y se enamora Ay, mi yotecita, ay, mi yotecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yotecita, ay, mi yotecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yotecita, ay, mi yotecita